Las concesiones que se dio en el gobierno de LAPRA no fueron empresas brasileñas. Las que fueron empresas brasileñas fueron los tres ramos que trabajaron y concesionados por el gobierno de Toledo. Así que ahí hay una cuenta o varias transferencias hechas por un banco de Nueva York a nombre de un supuesto JR. O sea que ya veremos las investigaciones seguirán, pero me parecía importantísimo aclarar esto de las etapas, para que los compañeros lo tengan claro y no vaya a ser que oye, porque quieren mezclar. Y no, todo es lo mismo, literalmente, que el LAPI y Toledo es igual. No, 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 no es igual. Son dos cosas completamente distintas. El gobierno de LAPRA lo hizo con empresas peruanas, el gobierno de Toledo lo hizo con empresas brasileñas. Y la COVID más encontrado es parte de las brasileñas. Y de paso, el gerente de la empresa brasileña, Camargo Correa, que hizo esta obra, era, no veo, permítame, nunca hago mención a una dama, pero es un hecho, ¿no? De la señorita doctora Rocío Calderón, directiva de la oficina supervisora de contrasendidas públicas, que es la misma que le prestó la tarjeta Platinum a la señora Nadine de un año, exactamente la misma persona. ¿Qué le parece? ¿Se cuenta? O sea, ¿cómo el que concesiona las grandes obras va a tener una relación con la persona que aprueba las grandes obras? Hay una investigación polinizia, con razón, pues, había tarjeta Platinum, ¿entiendes? Con razón. Bueno, seguimos, ya le contesté.